¡Hola Virgo! Hoy es miércoles 23 de mayo de 2018 y antes que nada anunciarte que tenemos muy activo nuestro canal secundario de curiosidades, cursos y cuestiones relevantes con los signos y las cuestiones espirituales. Si quieres saber más sobre ello te dejo el enlace en la descripción de este vídeo, pero antes te comento cómo va a ser tu día de hoy. Las potencialidades existentes en tu ciclo son muy auspiciosas y prometedoras. No te inquietes si sucede alguna falta de trabajo, pues en poco tiempo estarás nuevamente en control de tus asuntos laborales. Separa dinero para un viaje próximo que en pocos días posiblemente estés realizando. Se aproxima una importante jornada en la que deberás gastar, pero al mismo tiempo será productiva, pues la inversión realizada arrojará ganancias. En el plano amoroso te sentirás atraído o atraída hacia quien desde hace tiempos te da vueltas a la cabeza y al corazón, pero que quizás o no te habías dado cuenta o no habías definido, lo cual es maravilloso porque te darás cuenta de que hay más amor a tu alrededor del que te imaginabas. Vamos ahora con el amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud harás progresos en tus cuestiones de salud gracias al ejercicio de tu voluntad y la disciplina que estás demostrando para dejar malos hábitos de salud e incorporar en tu vida diaria alimentos saludables, horas de descanso y un poquito de menos de preocupaciones, lo cual te dará muchísima seguridad. En cuanto al trabajo, te encontrarás con un compañero o compañera de trabajo muy testarudo y caprichoso, que se empeñará en hacer las cosas a su modo, sin prestar atención a nadie ni a las reglamentaciones e instrucciones. En cuanto al tema del dinero, estás en medio de un proceso de crecimiento económico, tal vez un poquito lento, pero seguro y efectivo al máximo. Estás a punto de recuperar algo que una vez tuviste, pero que por motivos de malos manejos pudo haberse perdido. Ahora lo tendrás nuevamente y además sentirás como que la diosa fortuna está de tu parte, así que actívate y haz algo productivo para tus ganancias económicas. En cuanto al tema del amor, tu vida amorosa está entrando en un ciclo prometedor, pero hay personas que envidian tu felicidad y tratarán de perturbarte con comentarios negativos. ¿Sabes qué es lo mejor? No prestarles atención en absoluto, ya que con sus murmuraciones y frases negativas podrían inquietarte y causarte dificultades en tus relaciones personales. Por lo tanto, mantén distancia hacia ellos. En cuanto a si estás soltero o soltera, si buscas una relación estable o un compromiso serio, podrías estar a puntísimo de lograrlo, así que sigue conquistando a esa persona especial si es que lo estás haciendo y no desistas en tu empeño. Tu nivel energético de hoy es intermedio, o sea que bastante equilibrado. La situación que tienes que aprovechar es esa chispa intuitiva que te aporta nuevas ideas y entusiasmo a todo lo que estés haciendo, así que si le das ese toque extra de calidad que sueles poner a las cosas que haces, ya tendrás un día perfecto. La situación negativa que tienes que evitar es dejar pasar una buena oportunidad por estar esperando otro tipo de cosa. Cuidado por lo tanto con las vacilaciones, la falta de acción en el momento preciso. De todos modos eres un signo muy perspicaz y muy inteligente, así que en teoría no debería costarte demasiado darte cuenta cuando se aproxima una oportunidad que debes coger y puede ser una oportunidad de cualquier tipo, de amor, de trabajo, de salud, o sea que sea lo que sea, a cazarlo al vuelo. En cuanto a las compatibilidades, este miércoles las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es un signo del elemento aire, sobre todo Libra o Géminis. También podría haber buena compatibilidad con Aries y con Leo, así como con Sagitario, o sea los tres de fuego. En negativo, evita las confrontaciones con el signo de Escorpio, porque hoy podrías tener algún tipo de confrontación, pero no olvides que si no entras en ningún aspecto negativo ni tenso, no tiene por qué pasar nada y no olvides que es una compatibilidad transitoria. En unos días desaparecerá la incompatibilidad. En cuanto a lo general, mejor con aire y con fuego, aunque también hay muy buena energía con cáncer que es de agua, sobre todo desde ayer. Vas a tener un día maravilloso Virgo. No olvides el enlace en la caja de descripción por si quieres ver alguna que otra curiosidad sobre los signos. Hasta mañana Virgo, disfruta de tu día.